Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo hacer este frutero que también pueden usar como un joyero. Busqué en varias tiendas por algo parecido, pero nunca encontré algo que me gustaba. Entonces decidí, si yo sé lo que yo quiero y lo puedo hacer, mejor lo hago yo mismo. Lo que van a necesitar son tres platos de diferente tamaño. Uno pequeño, uno de tamaño mediano y uno grande. Vamos a usar dos floreros delgados para unir los platos. Para decorar el florero vamos a usar cualquier brillo que usted quiera. Hoy yo voy a usar el brillo de color plateado. También voy a usar pega en forma de spray. Este spray se seca rápido y es permanente y transparente. Para pegar los platos vamos a la pega E6000. Es de fuerza industrial. Vamos a empezar por decorar los floreros. Estoy tomando la pega de spray y le estoy poniendo una capa liviana al florero. Tengan cuidado y no ponerle mucha pega en un solo sitio porque esto puede causar bolitas de aire. No se preocupe si la pega está nublada. Ya cuando se seque completamente será transparente. Comience por echarle el brillo al florero y meneen el florero para que todo florero esté cubierto de brillo. Estoy dejando que el brillo se caiga en una hoja de papel porque voy a usar ese mismo brillo para hacerle otra capa de brillo al florero. Con un papel de mano mojado vamos a asegurar que la parte de arriba del florero no tenga ninguna pega y ningún brillo. Le voy a poner otra capa de pega así asegurarme que todo el espacio de adentro del florero esté cubierto de brillo. Le voy a sacar todo el brillo que no se pegó y de nuevo voy a limpiarle la orilla asegurando que no se pegó. Le voy a poner otra capa de pega así asegurándome que no haga ninguna pega y ningún brillo. Para que el brillo no se caiga le voy a echar otra capa más de la pega en spray. Vamos a dejar que los floreros se sequen completamente mínimo de 6 horas antes de que usted lo use para los platos. Ya que están secos los floreros vamos a amar la frutera. El plato grande va abajo, el mediano va en el medio y vamos a usar el chiquito para la parte de arriba. Me voy a asegurar que todos mis platos estén limpios y con el plato grande voy a tratar de buscarle con el florero el medio. Le voy a agregar pega del tamaño de una moneda mediana para comenzar a pegar el plato. El próximo paso es ponerle la pega E6000 a la parte de arriba del florero para poner el plato mediano. Y asegúrense que lo están poniendo en el medio del plato. Antes de que se seque la pega, usen un paño húmedo para remover cualquier pega que se haga salido del plato. Y usen este tiempo para asegurarse que todo esté centrado. Ahora vamos a pegar el segundo florero. La única diferencia es, es que van a pegar el florero boca abajo. Para terminar la frutera, le vamos a echar la frutera. Pega la parte de abajo del florero, que ahora es la parte de encima de la frutera. Y pégale el plato pequeño. Asegúrense que quede en el centro. Y aquí lo tiene. Asegúrese que esté completamente seco antes de ponerle cualquier cosa. Este es uno que hice unos meses atrás y lo estoy usando para guardar joyas. Me encanta como salió esta frutera y espero que a ustedes también le guste. Me gusta mucho el detalle del brillo. Me alegro compartir este video con ustedes y me encantaría si ustedes le dieran like a este video y suscríbase a mi canal para más videos. Bye!